Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Chapinas Trabajaras Pues aquí igual va haciendo el trabajo de Carmenita, del producto Carmenita Ustedes vamos a buscar al dueño de esta ropa pero no lo encontramos Vamos a tener que regresar porque no estaba el muchacho Y pues me mandaron a visitar a esta familia No vayan a creer ustedes que puedan andarme metiendo en otro canal La suscriptora mira los casos, mira los videos de otros canales, no solo los míos Ella mira la necesidad, entonces pues ella me manda a hacer eso Hacer la cenciera, pues hoy he venido a este hogar, pues ni una vez había venido Va a entrar a medio quintal de maíz, ahí lo pueden ver ustedes Entonces vamos a entrar, va usted Primero pregunté si es aquí Bien amigos, ya vamos a entrar, buenas Permiso Me mandaron, diga usted De parte de una suscriptora Las catemas nos van a escuchar los cables Y el flash nos descendió, pues No De parte de una suscriptora, va usted que se llama Carmelita Me mandó pues a dejarle medio quintal de maíz Porque hubiera necesidad del muchacho que usted tiene enfermo Si, tengo enfermo Ajá, entonces Vio eso y me dijo va a dejarle medio quintal de maíz Porque yo veo que ahí hay necesidad Me dijo Entonces pues Yo aquí le hago entrega del medio quintal de maíz Yo no se lo pongo Ya lo hay en la mesa, por favor Tal vez nos da permiso de verlo, no sé Si, anda a ver el pan Ah, va, eso lo vamos a poner el flash Aquí vamos a poner pausa Porque no sé por qué no se escucha el flash No se mira bien ¿Nos da permiso? Paso Va, así vamos entrando Como ustedes vieron, ya le entregamos Así es amigos, así vamos aquí al hogar Papá Papá Permiso Es para hablar, no puede Ay, ya no puede hablar ya No puede hablar, solo se ni va a hacer Ay Dios, ¿y qué le agarró a él? Ay, saber usted Por tanta locura Más tanta le hicieron nada No hay vitaminas, todo lo va a dar, remedio ¿Qué? Pero yo ahí me aboqué el que trajo un bananera, va Sí, ese está trabajando bananera Ay, no Sí, está embolsando Sí, ¿y qué le pasó? A ver, qué le pasó Ay Dios, lo mío Y se va Y después un rato regreso Ay Dios Pero él no puede levantar No puede hablar ¿Ya no lo levanta usted ahí entonces? Ya no Ya no Ya no Ay Dios ¿Es su hijo suyo? No, mi nieta Es un nieta Pero ella aquí está conmigo Chiquita dejó conmigo Ay Dios mío Sí Dios le dé paciencia a usted, va Y... Sí, yo solo por mano de Dios le dé Dios que es tan grande Dios que me ayuda con él Me va a sanar Ay no, cuánto lo siento de verita Lo siento mucho Porque este es un caso O sea Que uno de madre no quiere perder a sus hijos En que sea nieto es como su hijo Porque usted lo crió Ay, yo cuando chiquito llegó conmigo Tomó, siente yo que es puro mi hijo Sí, es su hijo Porque usted lo crió Yo lo bañé Ay Dios Tomó Dios tan grande Yo tanto le hice ya Ya lo llevó a Romar y a curar Que no se curó Pero dice que ya lo curó No, lo mismo está Dios mío Solo Dios puede ser un milagro Sí, así digo yo Acaba salió un cierre con él ahorita Ah, acaban de estar orando por él Sí Ay Dios Dios tan grande Y está joven todavía él Sí, 25 años Ay Dios Pobrecito, miren amigo La verdad que ese es un caso muy duro Porque bueno, uno de madre No quiere perder a sus hijos, ni nietos Y él yo lo conocí trabajando Una bananera Va usted Yo no sabía este caso Si no me lo comparte la sustitución Pues yo no me entero Va usted Sí Cuanto lo siento por usted y por él también Va que era un hombre pues trabajador Va que le gustaba pues trabajar, luchar Y mire Solo Dios sabe por qué hace las cosas Y que Dios tenga misericordia de él Va y de usted también Que Dios le dé fuerza y fortaleza Porque ver a alguien que uno ama así Pues es duro Es muy duro verlo así Amigos, ya cumplí con dejar lo que me dijo Suscriptora Carmelita Sí, gracias porque me dio mi maíz Esa fue una gran ayuda esa Gracias a Dios que ayude a ella Tomó Le da más a él Dios que le da más Sí, doña Carmelita Si usted mira va a ver este video Pues no solo hay necesidad también de maíz Sino que también de medicina O de vitamina Y también de oraciones Va a ser bien Puede orar por el pezor Y donde quiera que esté Pues que la oración va a venir de lo alto Yo sé que le va a caer muy bien aquí al muchacho Y seguimos con el video al rato amigos Amigos, seguimos con el video Pues no está todavía el muchacho Le vamos a dar ayuda al hijo Porque no está Y la verdad ya dos veces lo venimos a buscar Y no se encuentra Y en realidad pues andamos corta de tiempo Pero está el hijo Eso es lo importante Que le vamos a entregar al hijo Y como de él Vive aquí con una señora Que le da su comidita Ella es la que le cocina La que le tortea La que le da comida a ustedes Así tenemos Anda, vamos a poner enfrente Porque no puede salir su abanino Así es amigos Entonces aquí estamos ¿Cómo te llamas? O es el hijo de... ¿Cómo es? Jomi O es el hijo de Jomi Él es el hijo del muchacho A quien le mandaron la roba de maíz Entonces como no es el papá Le voy a hacer entrega al niño Espero que no se moleste Doña Carmelita Y siempre gracias por confiar en mi persona Por tener ese proyecto Y que Dios bendiga ese proyecto Para seguir adelante Y seguir con el proyecto Entre más tiempo pues Que haya más personas beneficiadas Para ustedes Entonces aquí tenemos al hijo de Jomi Yo como ya no le digo Jomi muchacho Yo le digo Jomi Me regaña mi esposo ¿Cuál es el nombre de tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Es Gargavito Ay, es Gargavito Y ojo Entonces aquí Aparte de la señora Cardelita Garibay Le mandó un arroba de maíz A tu papito Entonces como no es el papá Le voy a hacer entrega Te voy a hacer entrega yo a ti Y no sé qué parada Está en España Carmelita ¿Qué le puede decir vos a la señora Que te van a arreglar el maíz? Muchas gracias Entonces a ver si yo sé Entra ya lo aguantas Sí Entonces ahí está el niño Con el maíz Como no está el Jomi Así que amigos Muchas felicidades A un próximo video Adiós